Hola, mi nombre es Carolina Evia, soy migrante venezolana. Desde hace unos cuatro años que salí de mi país, resido desde hace seis meses en Quito, Ecuador. Soy lideresa sindical, feminista, trabajadora de plataformas digitales y participo como secretaria jurídica de la primera organización de plataformas digitales en el Ecuador, que es el Frente de Trabajadores de Plataformas Digitales del Ecuador, FrenApp. Hola, soy Andrés Antillano, soy profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, estoy aquí en Caracas, en Venezuela. Profesor de la UCB, investigador, activista, trabajo en temas de conflictos, violencia, economías ilegales. Y desde hace unos cuantos años, también temas de fronteras y de migración. La economía de la región, incluyendo la de Venezuela, conoce una dramática transformación, que es una transformación, además cíclica, de, digamos, la dependencia, primero, hasta hace unos años, una economía fundamentalmente basada en los commodities, en la revalorización de los precios, de las materias primas, de las que depende fundamentalmente la región. El caso del petróleo venezolano es el más claro, pero no es el único. Esto es un fenómeno que atraviesa toda la región y que, de algún modo, mejoró las economías de toda la región. Y luego, bueno, como justamente el valor de la materia prima no depende de la productividad de la economía local, sino de los mercados internacionales, en los últimos 10 años, el valor de los commodities, de las materias primas, cae. Y, bueno, los países de la región conocen una regresión importantísima en sus condiciones económicas y sociales. Se trata de economías ya muy informales, con un predominio aplastante de la informalidad, donde los venezolanos, bueno, también entran en estas dinámicas de informalidad, entrando en circuitos económicos muy informales y muy ilegales, incluso convirtiéndose en mano de obra barata para determinadas economías que conocen en este período un despegue muy importante, un despegue impresionante, asociada a esta disponibilidad de mano de obra que supuso la migración venezolana. Por ejemplo, las economías de plataforma, todas estas economías de delivery. La gran mayoría que trabajamos en las plataformas somos migrantes, más de un 80%. ¿El por qué? El por qué cuando tú llegas a un país con una mano adelante y una atrás, tú estás necesitando un trabajo. Todos trabajamos por necesidad. Los migrantes no trabajamos porque realmente es muy rico trabajar en las plataformas, sino es que es el único medio por ahora que hay más fácil para poder nosotros generar ingresos. Y al mismo tiempo se da un reajuste de los capitales nacionales y capitales internacionales hacia el sector servicio o estos nuevos sectores. Estas economías del clic también las llaman, estas economías que tienen que ver con redes informáticas, etcétera, etcétera, como los Uber, como los delivery, unos niveles de explotación brutales de precariedad laboral. Entonces, en ese sentido, la migración, no solo la migración venezolana, la migración colombiana, la migración de haitianos, la migración de cubanos, esta migración termina convirtiéndose, termina siendo un mecanismo que de algún modo permite, facilita estos ajustes a estas nuevas economías o a viejas economías que se reflotan, como las economías del sector servicio, que necesita una mano de obra con unas características muy particulares. Primero, una mano de obra que pueda ser flotante. Estos nichos económicos son muy precarios. Es decir, de pronto, en determinadas temporadas, ciertos nichos turísticos, ciertos lugares turísticos, necesitan mucha gente para trabajar atendiendo clientes y después, a un mes, ya no hay nadie, entonces tiene que irse. Entonces, esta movilidad de la fuerza de trabajo, del ejército, reserva, usando una categoría muy propia del marxismo, que está muy asociada con la migración, termina siendo muy útil. Dentro del gremio de trabajadores de plataforma hay más de un 80% migrantes. Esta encuesta fue realizada entre junio y julio del año 2021. El 10% somos mujeres las que trabajamos dentro de este gremio. Vivimos acoso callejero, acoso por parte de nuestros compañeros de trabajo, lamentablemente, y también por parte del mismo cliente o personal que nos atiende en el restaurante para poder nosotros retirar ese pedido. Puede quedar una persona trabajadora de plataforma sin una mano, sin un dedo, sin un pie, sin una pierna, incluso sin la vida. Y nos ponían esta etiqueta de que somos los superhéroes. Realmente no somos superhéroes, o sea, somos unas personas, unos seres humanos precarizados y que necesitamos garantías laborales. Estas empresas no dan un dato específico de qué cantidad de personas están trabajando en estas plataformas. Incluso evaden impuestos, declaran en cero. Y nosotros somos los que llevamos sol, agua, podemos adquirir alguna enfermedad a futuro. Enfermedades en la piel, respiratoria, incluso hay personas que han fallecido de COVID. Este es un infierno, muy aparte, al que quizás vives tú en tu casa esperando un pedido. No sabe todo el proceso que tiene que llevar uno. Primero que te llegue a través de la aplicación a donde tienes que ir a buscar el pedido. Entonces tienes que aliviar con el del restaurante porque dura 40 minutos para entregarte un pedido. El cliente te hostiga a través del chat. Le escribes a soporte al mismo tiempo porque no te está atendiendo el restaurante a tiempo. Te tienes que montar en una bicicleta o en una moto y estás con los tres interactuando al mismo tiempo. Y esto ocasiona accidentes. Compiten con mano de obra local, con trabajadores locales. Entonces esto quiebra las posibilidades de articulación de la clase trabajadora y se convierte en una fuerza de trabajo muy útil, muy útil para una acumulación acelerada en torno a estas nuevas economías. Sí es difícil para nosotros como migrantes poder organizar una organización sindical como tal. No hay una regulación para estas empresas de plataformas y nosotros tenemos que posesionarnos como ciudadanos, migrantes y exigir derechos que ya están concedidos. Derechos constitucionales, derechos laborales. Existe el miedo por parte también del gremio. Los amedrentan o los siguen o los amenazan por el simplemente hecho de querer organizarse en este sindicato. Y hemos tenido por lo menos experiencias como la mía que en Colombia yo era refugiada. Tenía un estatus de reconocimiento de refugio. Trabajaba en las plataformas normales. Organicé un sindicato con gran parte de mis compañeros y me hicieron persecución sindical. Y por eso tuve que yo migrar al Ecuador y ahora volver a organizar y seguir en la lucha con mi gremio porque sigo siendo repartidora. Y hemos creado una red de apoyo entre todas estas organizaciones sindicales para poder llevar nuestras voces a los entes gubernamentales correspondientes y así también hacerlo visible a la sociedad. La perspectiva de Frenat o del Frente de Trabajadores de Plataformas Digitales del Ecuador es que estamos haciendo todas las incidencias políticas, jurídicas, para que logremos ser reconocidos. Lamentablemente tenemos que acudir a los jueces para este reconocimiento porque el Ministerio del Trabajo del Ecuador hasta el momento no se ha sentado en una mesa de diálogo con los trabajadores para poder comprender qué es lo que está pasando. Tú le explicas a un abogado cómo me subordina la aplicación o qué es un algoritmo y no entiendes. Entonces tenemos que nosotros estar demostrando cómo ellos están haciendo una vulneración de derechos para que ellos puedan entender qué es lo que está pasando porque esto es un lenguaje diferente.